¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa aquí? Tú no te metas, Dorothy, reclamó Elisa con frustración. Pero Dorothy hizo caso omiso de sus palabras. Buenos días, señoritos Ligan. Espero que su estadía aquí sea placentera, saludo con amabilidad, para hacer olvidar el problema y cambiar el tema, mientras le ayudaba a quitarse el abrigo y el sombrero a Elisa para colgarlo en el perchero. Luego volvió hacia el lado de Ganto, poniéndole una mano en el hombro, en señal de fraterno apoyo. Tenías que aparecer, Dorothy, reclamó Neil con sarcasmo pasado de largo. Elisa tenía cara de seguir protestando, pero un rumor de voces se comenzó a escuchar. Pronto salieron del hall, la tía abuela acompañada del tutor mayor que Candy había visto conversando con ella, media hora antes. Más atrás venían Archie, Steele y Anthony, acompañados de su profesor de historia. Tanto Dorothy como Candy y Elisa tuvieron que hacerse a un lado respectivamente para dejarlos pasar. Dorothy con nerviosismo le apretó la mano fuertemente a Candy tanto que la llegó a arruñar. Al parecer, su inquietud no era del todo en vano puesto que Pierre, a pesar de ir embebido la conversación, con los chicos al pasar a su lado le quedó mirando de una forma especial y luego saludó a ambas. —Señoritas, buenos días. Ambas lograron responder a medias. Dorothy, por su emoción y Candy porque en esos momentos vio a Anthony brindarle otra fugaz mirada que la dejó sin aliento, pero que enseguida desvió durante cortos segundos. El tiempo pareció transcurrir en cámara lenta. Lo latió de su corazón. Parecieron alzarse en alta voz. Hasta ser lo único que entonces podía escucharse con claridad. Mientras que las demás voces a su alrededor sonaban como un eco lejano. Esta va a ser una experiencia muy valiosa para ellos. La nueva exposición del Museo de Chicago, vale la pena verla, escuchó comentar a la tía abuela. Poco a poco la pequeña magia se fue rompiendo hasta dejar todo nuevamente a la normalidad. —¡Anthony! —exclamó Elisa al verlo. —¿Luzes tan radiante hoy? —Ya estás bien, ¿verdad? —Se nota —agregó refiriéndose a su brazo, mientras le tomó del sano. —Sí, ya estoy bien —escuchó Candy que le contestaba. Además se fijó en la mirada de conformidad de la tía abuela al verlos juntos. De seguro estaba de acuerdo con aquellos dos. —¿Si pudieran tener algo? —¿Me traes algo, Anthony? ¿Un recuerdito? A mí también me encantan las exposiciones de arte. —Podría acompañarlos si quisieran —propuso Elisa. —Lo siento, Elisa, pero esta vez es un recorrido solo para machos. —No se aceptan niñas —gromeó Steve, pasando de largo en medio de los dos. Llevándose a Anthony, ella hizo una mueca de disgusto, pero enseguida se volteó disimulando como si nada hubiera pasado. —¡Tía abuela! —profirió, corriendo a saludarla. Le dio un pequeño abrazo y le tomó de las manos. —¿Cómo estás, Elisa? —¿Cómo están tus padres? —respondió la honorable dama con amabilidad. —Ellos están bien. Una de estas tardes van a venir a visitarla. —Tía abuela, muchas gracias por permitirme estar aquí. Estoy muy feliz. —Adoro este lugar. ¿Siempre? He dicho que es mi segunda casa. Expreso maravillada fingiéndose adorable. —¿Era tan falsa? —Es un gusto que estés aquí. Sé que tú, Neil, y mi estimado Anthony son muy cercanos. Además, tú eres su prima más querida, por lo que pienso que ayudarás mucho con tu presencia en su recuperación. —Y estado de ánimo —confesó con sinceridad la señora. Candy pensó que no podía seguir soportando aquello, por lo que decidió retirarse sin dar las explicaciones a nadie. La tarde transcurrió muy lentamente, mientras Candy, confinada en su habitación, se embebió en el mundo de cumbres borrascosas para tratar de olvidarse de sus preocupaciones. La protagonista es frívola y caprichosa. Me recuerda a Elisa, pensó en voz alta. —Supongo que esos son el tipo de chicas que consiguen todo lo que quieren en el mundo. Con pesar se incorporó de la cama. No podía creer que estuvieran sintiendo envidia de Elisa Ligan, de que la tía abuela la prefería a ella para estar cerca de su Anthony. —Debo tomar agua y despejar esos pensamientos, frustrantes de mi cabeza —se dijo. —Debo despejar mi mente y mi—debo calmar mi corazón —dijo tocándose el pecho. Se levantó y se dirigió a la cocina, de camino por el corredor que llevaba a la planta baja. Candy vio que Anthony y los demás habían vuelto y conversaban alegremente. Una vez más, él levantó la mirada hacia donde se encontraba ella, pero enseguida la desvió apretando y aparentando que no había visto nada. Continuó participando en el diálogo animadamente y siguió a los otros hacia el estudio. Candy sintió entonces que no tenía ganas de bajar y regresó triste a su habitación. Un cepillo resbalaba por sus rubios cabellos mientras ella se peinaba después de haber tomado un baño, lista ya para dormir. Candy sentada desde su cómoda, escuchó el sonido de algo deslizándose debajo de su puerta. Se volteó enseguida y con curiosidad se acercó a ver qué era. Encontró un pequeño sobre encima del tapiz de la entrada. Era una pequeña carta. La recogió y muy despacio abrió la puerta para tratar de descubrir el mensajero. Pero no encontró a nadie. Volvió a cerrarla, sin dejar de mirar la envoltura. Graciosamente, olía a colonia y llevaba su nombre escrito en la parte delantera. Decía, Para Candy. Suspiró. Despacio el aroma. Y reconoció, era la colonia de Anthony. Con emoción, rompió el sobre para saber qué decía. Mi adorada Candy. No sabes cuán difícil se me ha hecho este día. Es ando lejos de ti. No pienses que te he olvidado. Ni que no me importó para nada lo que pasó ayer entre nosotros. Te confieso, Que fue el mejor momento de mi vida. Y sirvió para darme cuenta, Que cada vez te quiero más. Hoy, quería correr a abrazarte, Pero tuve que contenerme con toda mi fuerza de voluntad, Para guardar las apariencias necesarias. Tú, Ya intuyes también el por qué, ¿verdad? No estés triste, princesa. Ya sé que debemos ser fuertes e disimular, Pero veré la manera en que podamos estar juntos sin ser descubiertos. Solo espérame. La prueba que estamos pasando va a ser dura, Pero servirá para que en un futuro, Podamos estar juntos y felices tal como soñamos. Por favor, No olvides nuestra promesa. Te adoro. Tuyo, por siempre. Anthony. Lágrimas de alivio resbalaron por los ojos de Candy, Mientras apretaba la carta contra su corazón. Sabía que no me ibas a fallar. Yo también te adoro, Anthony Brower, Dijo emocionada dejándose caer cual pluma al viento sobre su cama. El segundo día, Del plan de Isimul, Resultó ser más pesado y comprometedor. Por más que quiso, Ya se se alarmó. Ella se armó de valor para intentar toparse con él de casualidad. Candy, Casi no vio a Anthony, Supo que por la mañana se dedicó de lleno a trabajar en un proyecto de clase de física, Con el señor tutor amigo de la tía abuela, Y que dedicó la mayor parte de la tarde a hacer deporte con sus primos, Jugar al fútbol. Era una de sus pasiones. Los únicos momentos en que vio fue cuando regresaba a casa después del partido, Sonrosado y sudoroso, Después de la actividad física, Pero él no la vio, Porque ella estaba tras uno en los ventanales del primer piso. Y la segunda vez, Fue cuando bajó a dejar a la biblioteca, El libro de Cumbres Borrascosas, El cual, Había logrado leérselo, En un día y medio, Todo un récord para ella, Entró en el lugar sin pensar en encontrarse con él, Pero allí ya estaba, Se quedaron mirando, A bocajarro sin saber, Qué decirse, Pero Anthony, No estaba solo, Estaba con Archie, Steele, Neil, Y un grupo de amigos, Chico de sociedad de su misma edad, Sin saludarla ni nada, A pesar, De que en toda la tarde no la había visto, Anthony, Bajó la mirada, Hacia el plano que estaban estudiando, Y continuó, Hablando con ellos, Aparentando haber sido, Desconcentrado de su interrupción, Algunos de los muchachos, También le dijeron mirada de disgusto, Y no faltó alguno, Que lo hiciera de forma coqueta, Y el viejo tutor, También estaba presente, Por lo que Candy tuvo que pedir disculpas, Lo siento profesor, No sabía que había reunión, Se apresuró a colocar el libro, De pasta azul en la estantería, Y avergonzado, Sin volver a levantar la mirada, Salió rápidamente del lugar, ¿Hasta cuándo iba a soportar eso? Se preguntó, Mientras caminaba ofendida a su habitación, Le decía que la amaba en un momento, Y al día siguiente, No la tomaba en cuenta, ¿Quién entendía a los hombres? Mejor, Si debería hacerme monja, Pensó encerrándose en su habitación, Y tomando, Asiento frente al espejo, Que tenía encima de su cómodo, Observó su imagen rizada y graciosa, Y pecosa en el espejo, Y poco a poco, La sensación de congelamiento en las venas, Que había sentido por el, Impremeditado encuentro, Se comenzó a derretir, Dejando paso a vergüenza, Y, La realidad, Del asunto, Candy, Comenzó, A ponerse roja, Anthony, Me estás dando dolores de cabeza, Cerró los ojos, Esperando, Que pasara aquel sentimiento de incomodidad, No habían pasado ni diez minutos del acontecimiento en la biblioteca, Cuando Candy, Sintió nuevamente, Un rasgueo debajo de su puerta, Se volvió sorprendida, Y corrió a ver de quien se trataba, Pero que esta vez, No fue cuidadosa, Abrió la puerta de improviso, Atrapando desprevenido, Al cartero anónimo, Steer lo miró boca abierto, Acuchillado, Desde donde estaba, Sin saber qué decir o invertar, ¿Eh? ¿Así que eras tú? Dijo Candy, Cruzándose de brazos, Candy y Steer caminaron hacia un gran seibo que había en el jardín, Y se sentaron bajo su sombra, Su frondosidad, Le recordaba tanto a Candy, A la del padre árbol que descansabra sobre la colina de Pony, ¿Él te pidió que sirviera de mensajero? Quiso saber Candy, Sí, Prácticamente tuvo que rogarme, Supongo que, Me designó porque confía más en mí que en Archie, Comentó Steer, Candy miró el papelito entre sus manos, El cual, Daba clares señales, De que había sido escrito, Al apuro suavemente acarició las, Rúbricas pensando en el autor de estas, Mi dulce Candy, Luz es tan hermosa hoy, Que pensé que mi corazón iba a colapsar cuando debí entrar en la biblioteca, No sabes la frustración que me da poder, Y no poder estar, No poder hablarte de cerca, Ni tocarte, Ni acariciar tus cabellos, Quisiera estar contigo mientras lees esto, Tomar tus manos y abrazarte a mi pecho, Perderme en el aroma de tu cabello, Pequeña Candy, No sé qué me has hecho, Pero me tienes hechizado, No puedo dejar de soñar contigo, Solo quisiera estar a tu lado, Así esté ocupado, Sumamente deprimido, Tú estás conmigo en mis pensamientos, Tú estás conmigo en mis pensamientos, En cada momento, Cada paso que doy, Eres mi inspiración, Para dar lo mejor de mí cada día, No sé cuánto tiempo puede aguantar este régimen de separación, Me temo que voy a explotar cualquiera de estos días, Y me revelaré a todo el mundo, ¿Aceptarías huir conmigo? Candy sonrió al leer esta parte, Sé que debes pensar que soy un idiota, Y te doy toda la razón, Pero quiero que sepas, Que no quisiera portarme así, Siento que tenemos espías a nuestro alrededor, Ya no sé en quién confiar, No sé, Espías tan Capaces y voraces como por ejemplo Cuca, Que siempre está espiando cosas que no deben, Solo quiero Proteger nuestro amor, Te quiero princesa, Por favor espérame, Tú a Anthony, Candy terminó de leer, Y suspiró, Los ojitos, Le brillaban de ilusión, A mi as había pensado poder recibir una carta, Así, De esas de amores, De leyendas como las novelas que leía, La carta reflejaba toda la ternura y pasión, Y desesperación de Anthony por no verla, Sabía, A lo que se refería cuando mencionaba espías, Ella también había sentido miradas sobre su persona, Como a la espera que realizaba alguna acción que pudiera delatarla, Y así, Dar paso a la tía abuela para que tomara cartas en el asunto, Dios sabía, Como hasta entonces la señora, ¿Hasta entonces? Sí, Hasta entonces fue lo que dije, Alroy después de lo ocurrido no había retado, Pero no podía darse el lujo de confiar, Porque sabía que no le agradaba para nada que los dos se subieran en una relación, Se le notaba leguas de distancia en el rostro, Por lo cual era mejor seguir disimulando, Hasta que se olvidara un poco de lo ocurrido, Se le pasara el corraje, Y así, Los dejara en paz, Aún a pesar de todo, Candy no puede evitar sentirse algo feliz, Y aliviada, Al enterarse que su Anthony, La extrañaba con la misma intensidad que ella a él, Gracias Styr, Dijo sinceramente a su amigo, Ahora primo, No es nada, Respondió Styr mirándola por primera vez desde aquella, Había empezado a leer la misma, ¿Y qué? ¿Ya te pidió matrimonio? Bromeo, Candy hizo una mueca, De extrañeza, No, Aún no, Declaró sonriendo mientras Styr, Solo la miraba, Candy sabía que sentía una gran simpatía por ella, Candy, Casi me olvido de decirte, Me envió también para decirte esto, Candy lo observó con atención, Vamos a asistir de mañana a un campamento científico, A petición del profesor de física, Será por una semana, Es el otro extremo de la ciudad, Por lo que llegaremos, Cada día, Viene entrada la noche, Anthony me pidió que te avisara, Para que no te preocupes, Lo mejor es, Para el viernes, Que es su cumpleaños, Ya estaremos desocupados, Comentó, ¿Es cierto? ¡Qué genial! Esclamó Candy con emoción, Y de repente cayó en cuenta que debía encontrar, Y comprarle un regalo, Especial, Ya era, Su persona más especial, Más especial, Que nuestra amiga especial, Sophie Cruz, Y justo estaba viviendo, Un momento tan especial, Me pregunto, ¿Qué podría obsequiarle? Se preguntó para sí misma, Preocupada, ¿Estir? La escuchó, Creo que con tu presencia bastará, Me imagino, Querrá pasarla contigo, Opinó, Gracias, Estir, Esos son los ánimos, Que necesitaba, Ahora, ¿Me podrías hacer un favor? Dijo Candy, Un poquito temerosa, De que él se incomodara, Me gustaría responderle, ¿Me prestas tu espalda, Para apoyar? Estir movió la cabeza, Como diciendo, ¿Qué más da? Y se volteó, Para que ella pudiera sentar, La hoja en su espalda, Candy rompió, El pedazo de papel sobrante, Al final de la carta, Y escribió, Sobre el mismo, Tratando de hacer, Su mejor caligrafía, Todo, Lo que la blanda piel, De Stir, Se lo permitía, Mi querido Anthony, Yo también te quiero, Mi Anthony, Atentamente Candy, Cuando terminó, Con emoción, Doble papelito, Para entregárselo, Pero Stir, Aún seguía sentado, De espaldas a ella, Con los brazos, Colgando sobre sus rodillas, Sin una actitud, Descomplicada, ¿Sabes Anthony? Es muy afortunado, No dejo de pensar, En eso cada vez que te veo, Confesó con franqueza, Él tiene mucha fe, De detenerte Candy, De verdad, En ese momento, Con asombro, Por fin percibió, Que Stir sentía, Tiene sentimientos escondidos, Más que, Una simple amistad, Para ella, Comenzó a sentirse, Un poco incómoda, No encontraba, Qué decir, Ni a dónde mirar, Stir, Aún sin voltearse, Notó su comprometido silencio, Sintiéndose en el fondo, Como un total tonto, Por haber metido la pata, Tomó fuerza interior, Y resistió la mano, Hacia ella, Con la palma abierta, Para que Candy, Le entregara la misiva, Ella un poco tímida, Se la pasó, Se la entregaré, Confirmó Stir, Cambiando de tema, Y tratando de volver, A ganar su confianza, Candy no tanto, De volver a sentirse bien, Stir, Era uno de sus mejores amigos, No quería perderlo, Por confusiones, Además, Las cosas en su vida sentimental, Ya estaban, No suficientemente enredadas, Para, Que le agregaran, Una más, Un aeroplano, Pasó volando entonces, Muy alto, Sobre sus cabezas, Mira, Candy, Exclamó Stir, Señalando con emoción, Fantástico, Expresó Candy, Mientras seguía con la mirada, El vuelo y las piruetas, De aquel avión, Aún pensaba que era algo increíble, Que el hombre pudiera volar, Los dos amigos estaban, Fascinados, Algún día conquistaré el cielo, Dijo Stir, Anhelando aquello, Candy no dudó, Ni por un momento, De que aquel sueño, Lo pudiera hacer realidad, Solo, Le sonrió, Amigos y amigas, ¿Cómo están? Hoy vamos a, Llamar lista, Entonces los que escuchaste, Ahí me enredé, Los que ya escucharon, Este capítulo, Pueden esperar el siguiente capítulo, Y los que quieren los saludos, Aquí vamos, Entonces una chica, Que siempre pide saludos, Nuestra amiga, Ana Lara, Ana Lara es una buena persona, Y ella tiene, Unos niños, Y los quiere muchísimo, Y su nietecito, Cumpleaños, Mañana, Un año, Feliz cumpleaños, Un año más, Para el cumpleañero, El cumpleañero, Del enorme trasero, Ahora vamos a llamar lista, Y le deseo lo mejor, Ese día tan especial al pequeñín, Y que cumpla, Muchísimos más, Y todos los queremos, Muchísimo, Ahora sí, La gran lista, Paulina García, Lorena Beatriz Reyes Hernández, Elena Martínez, Guadalupe Álvarez, Gabriela Martínez, Piri Valdés, Belimar Rodríguez, Maribel Sandoval, Ángeles Camacho, Elizabeth Hernández Álvarez, Norma Bautista, Jenis Tejedor, Miriam Vallejo, Hortensia Martínez, Claudia Álmares, Anita Soto, Dani Marquez, Elena Martínez, Ana Lara, Jessen Mañín Casellanos, Paulina Osorio, Sofícru, Sofícru, Nuestra amiga especial, Gabriela Vareca Zinok, Fer Sánchez, Jilena Guzmán, Caro Alfa, María Davidia, Candy Forever, Ani González, Verónica Briceño, Sucio Rosalinda López, Lexa Vélez, Verónica Briceño, Marisol Marmolejo, Alicastro, Sandra Luz, Sarate Moreno, Candy Forever, Mico, Wolfie Gaming, Anaisela Hernández, Gris Gray, Gilles Durán, Sandy Patty, Jensi Martínez Cárdenas, Rocío Hernández, Juan Sánchez, Pa, De Carmenel, Jess Hernández, Gladysaque, Gladysaque Irmer, Nuestra hija pródiga, jajaja, la buena hija siempre vuelve a casa, Ángela Dorantes, Erika Morales, Soxilgar, Baneat, Marinette Agreste, Gladysa Con Rodríguez, María Esquivel, Perenice Vargas Grande, Lorena Fonseca, Roxana Rópez, Perenice Mortera, Adriana Mendoza, Karina González, Maribel Sandoval, Irene Cancía, Dama Gran Chester, María Teresa, María Estrada, Angélica Rivera, Noemi Ramírez, Tega Osen, Rosario Varejos, Elizabeth Hernández Álvarez, María Gracia Abramo, María Gamiña, Virginia Arzate, Tichit Soto, Cleto Casañera, Saldía Deportillo, Sandra Deportillo, Huerta Lupechón, BGP, 1918, Naomi Adlai, Lidna Castillo Torres, Violeta de Torres, Conejita Carreño, Guadalupe Álvarez, Jerica Esteban, Elena Beatriz Hernández, Antonio Mareno, Nagoya Nana, Najolio Osorio, Ketiuska Torres Antiquera, Dailuz, León Caicedo, Calis Pepe, Mago Negrete, Paolo Artista, Nagoya Nana, Manuel Saavedra, Jessy Lourdes, Lisette Luna, Ariana Mendoza, Judith Álvarez, Cucafer, Cucafer Nantes, Nuestra Amiga Especial, Revoltosa Cuca, Araceli Castro, Mitsuki Kazumi, Mandacolon Rosario, Olga Verónica Piña, Litz Lix, Caterina Elena Matéa Bayona, Marjorie Villa Roel, María Gracia Abramo, Maranete Agreste, María Dark, Brenda Cruz, Marcio Tome, Anabella Hernández, Joder, La Chica de Terry, María del Rosario Cervantes Candelarón, Victoria Guerrero, Mónica Robles Medina, Erika Morales, Ani González, Rosario Vallejos, Rosa Rápalo, Leti Bonilla, y Anastasia Romanov, y a todos los que faltaron, un fuerte abrazo, y, para el próximo capítulo, vamos a, a esa lista hay que actualizarla, porque hay gente que no volvió, y hay gente nueva, entonces, voy a volver a elaborar una lista, entonces, en un capítulo digo, todos los que comenten, el día de hoy, esos son los que van a mandarle, los saludos, de ahora en adelante, pero todavía no, todavía no, y para el pequeñito, que está cumpliendo años, feliz cumpleaños, y un año, es tu primer paso, hacia el éxito, que tengas una vida, muy próspera, nuestro pequeño llamado, Liam, que cumpleaños, como la ven, ¡Listo!